Cuando te vi por primera vez, no supe que decirte, porque en tus ojos me extravié. Mi dulce niña, estoy extrañándote. Si tuviera que escribir lo que tú me haces sentir, las palabras faltarían. Si pudiera dibujar tu sonrisa angelical, todo el cielo pintaría. Nacen tantas emociones, cada vez que pienso en ti. Pero no decirte lo que sé, no es que estás convertido en que me sostén. Yo ya estoy de pie, ¿por qué? Me dice tu mamá. Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón. Eres tan linda, tú eres hermosa, hermosa tan bella como una rosa. Esto que siento es tan verdadero, yo te quiero solo a ti. Tú eres mi vida, tú eres mi sol. Eres tan linda, tú eres hermosa, hermosa tan bella como una rosa. Yo vivo por ti, porque me haces feliz, porque me cuesta pasar un segundo sin ti. Esa cara que tanto me gusta sin cosas raras, porque tú lo vales sin nada. Porque tú lo vales sin nada. Me encanta. Para número uno me he convertido en ti, porque con tu sonrisa me enseñaste a reír. Eres mi consentida, te has convertido en mi vida y lo más importante para mí. Ella, tan solo ella, mi luz estrella, traje el ojo con todo mi corazón. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña, la frase te quiero. Hablar de tus virtudes, eso no te va. No aspiras a grandeza, nada es personal. Y se abren los caminos, ¿dónde vas? Me gusta que seas así, que vivas con humildad. Y que tu corazón tan solo sepa amar. Y te veo ahí, no logro fingirme. Yo diría si no puedo resistir. No me resisto en esos ojitos que me miran así. Ay, es que me llevas y me traes. Tú me pones a temblar así con esos ojitos. No, no hay ni una niña como tú que me mire como tú. No me resisto en esos ojitos. Porque eres tú mi razón de existir. Tú eres mi ángel caído del cielo. Tú no te imaginas cuánto yo te quiero. Tec, 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 te quiero. Corazón, me la apresoras cuando miras, estás tú. Hice emociones, oigan tú. Tú, 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 tú. Lo que no sé. Cómo amo tu cara frente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Que te prefiero más que nada en este mundo. Todas las palabras que puedo decir nunca explicarían lo que yo siento por ti. Y así, y así muero, si no grito que te quiero. Es que tú eres la razón de mi sonrisa. Basta con saber que estarás aquí a un día más. Tengo que aprovechar cada segundo que estoy contigo. Porque después una vía separa nuestro camino. Tú eres todo lo que quiero. Para mí no existe nadie más. Estar junto a ti es mi anhelo. Solo basta una sonrisa que me quieras regalar. Pues tú tienes esa magia que cambia mi forma de pensar. Solo basta una mirada y para sentir que vuelve. Yo siento que mi vida ha cambiado. Tú eres lo que yo había soñado. Quiero gritarle a este mundo que te quiero. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. He tenido sensaciones tan diferentes. Ninguna comparable cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú. No sé cómo describir tanta belleza. Si en realidad mirarte a mí nada me cuesta.